Alto ahí, ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. Alto. ¿En serio, ministra? ¿Con un megáfono vamos a detener la migración irregular? La migración irregular se combate con la reconducción ahí mismo en frontera de quien trata de entrar por la ventana, con la expulsión de los extranjeros que delinquen nuestro país y con la creación de una policía fronteriza para el control de nuestra frontera. Todas materias que contienen la propuesta constitucional. ¿Por quién mejor vota a favor?